Quería decirte antes de marchar que no eres la mujer que yo esperaba Ahora me sembra la voz, pero mañana será otra mujer no tú, otra mujer no más Te he tenido en mi pecho y sé como lates, sé de tu miel, sé que te han de cuidar Nunca como yo, que verás París, que te harán llorar y ahí entenderás Lo que yo no oí, aunque te dé igual No volverás a verme, pero me vas a abrir Este tiempo es para ti Deja de mirarte tanto que la luz te brilla, que no hay más mentira que la de tus labios Que la vida cobra, que cuando se hablan tu cabello sientas paz adentro Deja de mirarte tanto, escúchame chiquilla que te estoy hablando Que aunque has sido un santo, pero te di una vida y tú ni me has mirado No volveré a tocarte, no te hablo de la piel, ahora se va el cantante a que le cante Quería decirte, antes de marchar, que mi amor vale más Que me largo de aquí, te veré cuando acabe el jardín Adiós 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 al siguiente que te digan tu arriba de su suerdo que te quieres tanto a veces que no sabes de la ley de tu simiente nada más nada más nada más nada más nada más gracias